Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Para este inicio de semana, muy buenas temperaturas, condiciones de cielo completamente despejado, la temperatura máxima estaría llegando a 28 grados centígrados. Habría un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de la noche, hasta llegar a los 19 a los 20 grados Celsius, la probabilidad de lluvia se encuentra nula y la humedad relativa en un 55%. Para el día de mañana martes, estaremos amaneciendo con ambiente bastante fresco, entre los 16 a los 17 grados centígrados. Por la tarde, vuelve a ascender el termómetro hasta llegar a 27 grados centígrados, un cielo completamente soleado, la temperatura por la noche de 19 a 20 grados centígrados. Para el día miércoles, empieza poco a poco a nublarse el cielo, aunque la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, agradable, 28 a 29 grados centígrados. Por la noche, 20 grados, pero por la mañana nuevamente hay ambiente fresco, entre los 16 a los 17 grados centígrados. Para el día jueves, vuelve el descenso en la temperatura en el transcurso de la mañana y también por la noche, entre los 15 a 17 grados centígrados, la máxima de 22 y se empieza a activar poco a poco el pronóstico de lluvia, como lo estamos viendo, hasta en un 20%. Para el día viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura máxima de 22, mínima de 16 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Y para el día sábado, vuelve a despejarse completamente el cielo, la temperatura por la tarde de 25 y la mínima de 20 grados Celsius. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, para Tijuana, un cielo con escasa nubosidad, la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados centígrados. Ambiente fresco por la noche, 16 grados para Chihuahua, un cielo despejado, 26 con 13 grados Celsius. Para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones para Guadalajara, máximas de 26 a 32 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado. Va a continuar el ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, entre los 12 y los 13 grados Celsius, pero por la tarde el termómetro se recupera, 24 a 25 grados centígrados. En Acapulco, sale el solecito para esta tarde, hay ambiente caluroso, 30 grados centígrados, mínima de 23. Ya para Reynoso, un cielo despejado, 31 con 22 grados centígrados. En Veracruz, para Tuzla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado, máxima de 27 a 28 grados centígrados. Y para Mérida y para Cancún, las temperaturas por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Y las mínimas entre 23 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.